hola amigos que tal un saludo después de bastante tiempo de no subir vídeos vamos a hacer un vídeo que me piden aquí sobre un cruce pero este cruce no lo voy a realizar en cuaderno amigos se los voy a tratar de explicar para que sea un poquito menos aburrido vale el compañero el suscriptor pedro martínez álvarez me parece un saludo amigo me pide que le explique el cruce entre un canario recesivo y un canario negro de fondo rojo en este caso tenemos un canario negro de rojo mosaico y no tengo recesivos pero voy a tratar de explicárselo suponiendo que alguno de estos es recesivo vale pero amigos primero que nada los invito a que se suscriban denle clic aquí abajito en suscribir activen la campanita y de esta manera me apoyan a mí a que mi canal se posicione un poquito más en los listados de youtube amigos aquí tengo varios pajaritos son espinus pinus también se le conoce como pineros jilguero de los pinos monteritos este tipo de aves también se hibrida con los canarios el resultado sea los híbridos no sé si sean fértiles amigos pero la siguiente temporada vamos a tratar de averiguar a ver si se nos hace el poder hibridar con ellos y de este lado también tengo otro tipo de espinus ahí está el notatus también este pajarito se puede hibridar con los canarios y también vamos a ver si nos toca suerte yo no puedo quedarme con todos porque son muchas aves y tengo poquito espacio entonces voy a sacar algunos pero espero tengamos suerte con los que me quede y ver si podemos hibridar regresando al cruce amigos él me dice que es un canario blanco recesivo con un canario negro en este caso rojo mosaico qué es lo que vamos a obtener de ese cruce primero que nada amigos vamos a mencionar que estamos haciendo un cruce de canario lipocromo por canario melánico a qué me refiero con lipocromo ya muchos saben los que tienen experiencia en los canarios ya saben de qué trata pero para los que son principiantes vamos a explicarlo de una manera más rápida un canario lipocromo es un canario de un solo color que no tiene restos de melanina la melanina es esas rayitas negras esa canaria gris es melánica porque tiene negro melaninas negras o cafés entonces un canario lipocromo es un canario que no tiene restos de ninguna melanina ok el canario melánico pues ya es obvio ya lo dije es un canario que tiene restos de melanina entonces aquí cabe mencionar que el gen recesivo necesita de dos copias amigos por ejemplo si yo tengo un canario recesivo y un canario recesivo lo que yo voy a obtener es 100% canarios recesivos porque uno tiene una copia y el otro tiene otra copia por lo tanto se cumple la función del gen recesivo que pasa cuando un canario es recesivo y uno no lo es entonces lo que vamos a obtener suponiendo este es un blanco recesivo y este es un amarillo yo si los cruzo voy a obtener dependiendo de con qué color esté trabajado el blanco recesivo porque se puede trabajar con amarillo o con rojos por lo general siempre está trabajado con amarillos entonces lo que obtendría yo de ese canario blanco por suponiendo el amarillo que mencioné sería un canario amarillo portador de recesivo ninguno va a ser blanco vale ninguno entonces aquí en el cruce que él me pide me pide el recesivo por un canario negro rojo de fondo rojo o rojo mosaico que es el que estoy poniendo de ejemplo entonces ponen de amigos suponiendo que su blanco recesivo esté trabajado con rojos obtendríamos canarios así todos todos píos recuerden que el cruce de lipocromo por melánico siempre va a dar canarios píos vale en su mayoría porque si llega a salir alguno casi casi lipocromo o en su defecto si puede ser ya muy acercado al hipocromo pero la mayoría da píos entonces obtendrías canarios rojos píos pero si está cruzado tu recesivo con un canario amarillo obtendrías canarios naranjas píos vale ninguno va a ser blanco en este cruce cabe mencionar amigos que en este cruce todos 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 hembras y machos van a ser portadores de recesivo entonces si tú lo llegas a cruzar ese machito supongamos que fuera portador recesivo con otro que sea igual portador de recesivo te va a dar blancos recesivos o si lo cruzas con un blanco recesivo también puede sacar recesivos vale así funciona el gen recesivo aquí también quiero mencionar amigos que este cruce básicamente no tiene nada de bueno porque estamos cruzando dos categorías que es la lipocromo y la melánica y entonces pues no al que le gusten los canarios píos esta es una manera fácil de sacar canario pío pero realmente hay otro cruce que se usa mucho lo voy a explicar rápidamente el blanco que es rojo mosaico el canario blanco que tiene la orillita roja la careta roja que es todo blanco ese cruce lo usan mucho para sacar canarios parecidos al arlequín pero cabe mencionar que no lo puedes cruzar con cualquier negro porque si yo cruzo un rojo mosaico que va a ser blanco careta roja este pecho rojo orilla de las alas rojas con un canario negro supongamos que este fuera un verde lo que vamos a obtener va a ser canarios píos entre blancos rojizos y ahora sí que naranjas vaya el tono pero si nosotros usamos ese rojo mosaico y lo cruzamos con un canario negro rojo mosaico entonces amigos ahí sí vamos a sacar lo que sería canarios parecidos al arlequín más esto si le sumamos un canario negro que tenga moña o un suponiendo un rojo mosaico que tenga moña entonces ya sacaríamos tipo arlequín con moña vale y esto sí tendrían ahora sí que un fenotipo blanco las melaninas y el hipocromo rojo en las zonas de elección porque ambos serían mosaico así es el cruce más fácil para sacar ese tipo de canarios y a muchos les gustan vale entonces por ahí no digo que son arlequines porque el arlequín tiene ahora sí que todo sus características vaya tienen el ahí se me fue la palabra pero tienen que tener distintas características para saber de acuerdo a la moña los colores las zonas de elección entonces todo tiene su categoría amigos no no cualquiera es arlequín porque por ahí venden mucho canario haciéndolo pasar por arlequín y darle que no tienen nada vale entonces amigo espero que te sirva el cruce era facilísimo como para hacerlo en cuaderno y creo que de esta manera me explico un poquito mejor que en el cuaderno y no se les hace aburrido vale entonces les dejo el vídeo que estén bien amigos un saludo suscríbanse y lo corto porque ya se escucha la música de fondo y me van a poner el copyright vale saludos bye